Sentí muy apoyado por mi compañero, por aquellos que me estaban apoyando la barra, igual estaban apoyando al compañero. Al principio salieron haciéndole barra a él, bueno, tomé esa barra como si fuera para mí y bueno, pude ponerlo en contra de él. He venido preparando para esto hace más de siete años y bueno, hoy se me da la oportunidad y no la pienso desperdiciar. Esta victoria es muy importante para mí, para Colombia, para mi pueblo, para mi familia y pues empezamos con pie derecho, gracias a Dios, todo salió como pensábamos y nada, dale las gracias a Dios. Sí sentí nervios como todo, creo que todo deportista es así, pero trabajamos eso también y como nada, todo salió bien como queríamos y gracias, y dale las gracias a Dios. Bueno, ahora me toca con el francés, nunca lo he visto, tampoco lo he visto pelear, pero esperemos que con la ayuda de Dios y todo el apoyo colombiano se nos den las cosas y vamos a luchar hasta el final por estar en el podio. Darles gracias a ustedes por estar bendita de nosotros, a todos los deportistas de Colombia y mandarles un fuerte saludo aquí de los olímpicos a la gente de Claro Sport, que Dios los bendiga. Gracias.